La corta presentación de nuestra empresa, aunque conozco que ya sabes mucho de nuestra empresa Sextena aplicación, que tenemos 18 años de crecimiento en la área topografía y nuestra meta es hacer su trabajo más eficiente. Puedes ver a la izquierda que es nuestro edificio ahora. Y si tienes oportunidad cuando pasará el COVID, bienvenido a vernos acá en Shanghai. Y hemos cooperado con los distribuidores en más de 120 países por todo el mundo. Y así seguimos ofreciendo más apoyos, más soluciones y más modos de trabajo. Y acá vamos a ver un poquito de nuestro portafolio. Como se muestra, patimetría, GIS, geofísica, levantamiento de dron, inspección de camino, control de máquina. Y también hay como estación de referencia, agricultura de precisión, etc. Y ahora no voy a presentar más. Hoy solo para las tres, topografía, patimetría y cartografía. Si tenéis interés, podéis dejar informaciones en un buzón de mensajes. Vamos a organizar el próximo webinar. Y esta parte es lo más importante para los ingenieros porque todo el día se usa el GPS. Ahora solo presento I-50 y I-73. I-50 creo que ya sabes muchísimo porque hemos vendido más de tres años en Perú. Y hoy llevamos el nuevo modelo que se llama I-73. Acá. Puedes saber que es muy pequeño. Este se llama el receptor I-MU-ATICATE T-PORSILLO. ¿Por qué se llama T-PORSILLO? Son muy pequeños. Puedes ver acá. Y el nombre de I-73 porque el peso de este receptor es solo 73 kilogramos. Muy, muy ligero. Y este también es I-MU-ATICATE. Se desarrolla para los que quieren mejorar su trabajo en topografía de campo. Y para trabajar todo el día sin llevar muchos receptores. Porque este se puede trabajar hasta 15 horas. Y es muy duro porque la batería es intensa, así. El anti-agua, anti-polvo son muy buenos. Porque la calcaza es muy duro, así. Así no hay preocupación para la caldita. Y acá puedes ver que I-PASE con I-73. A la izquierda es I-PASE. Es una más grande, como así. Muy, muy peso. Y con I-70 es muy pequeño. I-PASE sirve como base. Y I-73 sirve como móvil. ¿Por qué organizamos así? Que a la izquierda es las especificaciones de I-PASE. Y a la derecha es la especificación de I-73. I-73, puedes ver los principales rendimientos. I-PASE hay radio interna por 5 WhatsApp. Significa puede trabajar hasta 8 kilómetros. Y hay dos baterías. Poder trabajar hasta 15 horas. Pero podemos ofrecer varias opciones. Como antes, ponemos I-50 más I-50. También puedes ver en Perú. También. Este es muy popular en Perú. I-50 más I-50. También es muy representable. Y si queréis I-73 más I-73, no hay problema. I-73 puede ser como base. Y también como logo. Solo debe de conectar por radio externa. Pero creo que no hay problema. Porque la mayoría de personas se usa radio externa por Bluetooth. Ahora nuestra radio externa contiene Bluetooth. Pero lo que quiero recomendar hoy es I-PASE más I-73. Este es un paquete estándar. Porque si un receptor se ve como base, no necesita I-I-MU. Pero un rover como I-73, I-I-MU funciona muy bien y ayuda mucho si hay función de I-MU. Pero hay alguien pregunta que si no tengo bastante presupuesto por ahora, pero también quiero usar I-MU. Así que, pues, recomiendo que usa I-50 para servir como base. I-I-I-73 para como robot. Así puede ahorrar un poco de precio, un poco de costo más. Como se presenta así. Uno es levantar eficacia el trabajo. El segundo es ahorrar costo. Porque como I-BASE se puede, sirve muy especializado, sirve como base. Desenrollamos este modelo también considerado que necesita más distancia de trabajo. Y luego necesita más ligero y pequeño, más fácil para llevar. Y al mismo tiempo poder ahorrar costo para los ingenieros. Y acá es el colector. Colector, lo que ofrecemos no solo en receptor, sino también colector, software para campo y software para oficina. Es una solución completa. Y acá es dos softwares. Se llama LESTA7 y CGL versión 2. LESTA7 es para campo, para colector. Y CGL es para post-procesamiento. Si quieres probar, puedes, luego puedo enviar el enlace de instalación de LESTA7. Puedes instalar en su celular. Así. En la parte de registrar, puedes pedir un temporal código para usar LESTA7 por tres meses. Cada persona puede probar, no hay problema. Y significa, si algún día que no tiene batería de colector o no carga de colector y no ha olvidado llevar colector, no hay problema. Solo tiene su celular y instala este software LESTA7 en tu celular. Pues puede usar por temporal, no hay problema. Y el post-procesamiento CGL 2. También podemos pedir una semana para probar. Los dos softwares pueden probar sin problema. Y al terminar estos GPS, vamos a ver las otras modelos. Una es Apache para patimetría. Como puedes ver acá, este amarillo es Apache 3. Hoy, principalmente, solo hablamos de Apache 3. Pero puedo hablar un poquito de los tres modelos. Apache 3 se lleva con eco-sonda. Y Apache 4 se puede llevar eco-sonda al mismo de ETCP. Se concentra en patimetría, seguramente sabe mucho de ETCP. Y Apache 6 se puede llevar multi-as y radar al mismo tiempo para realizar la tienda y abajo del agua al mismo tiempo. Se aplica en diferentes proyectos y según sus demandas. Nuestra Apache, esta Apache 3, lo que pueden ver es la nueva versión este año. El próximo mes, porque hoy solo presento Apache 3 y A450. A450 es que el próximo mes se llegue a Apache 3 y A450 en Perú. Puedes probar y usar, hacer demostraciones locales en Perú. Apache 3 se puede usar en las aguas de profundas, profundas aguas. Y los proyectos que no se pueden usar, ponte grande, que lleva eco-sonda por persona. Así, puede usar Apache 3. Y acá es el red de moto, significa solo usar de terremoto al lado del río, pues puede controlar el bote sin problema. Y acá son unos puntos de características, como C-Geo de móvil y 5-Geo de transmisión de datos. Ahí hay consulta y poder hacer cinemático de tiempo real. Ahí en radar, también puedes ver acá que hay cámara y integra la antena. Y acá son unos rendimientos de Apache 3 que puedes ver en este campo, que no necesitan más personas para trabajar, solo una persona. Solo un ingeniero que lleva este Apache 3 en su campo sin problema. Y este Apache 3 solo tiene 20 kilogramos y una persona ya bastante. Y él puede trabajar por 3 hasta 5 metros por segundo. La velocidad puede ser hasta 5 metros por segundo. Así el trabajo se realiza muy rápido. Y acá puedes ver que a la izquierda que se muestra el software, es muy fácil. Este se plantea en su computadora, ofrecemos el software. Y solo deja su Apache 3 en el río, pues Apache 3 se trabaja por su mismo. Y si queréis probar, controlar por manual, también puedes controlar por red de moto, no hay problema. Es muy fácil lo que ofrecemos, no solo botes, sino también ecosontag y software. Pero se necesita un GPS para tierra, pero creo que vosotros son ingenieros para esta área y hace muchos proyectos de topografía. Seguramente hay GPS, seguramente hay GPS. Nuestra Apache 3 puede ser compatible con varias marcas de GPS. Pues si tenéis GPS, podéis usar su GPS. Y pienso que también puede ver local varias marcas de bote. Lo más famoso es Cifro, este. Y dejo South acá porque no significa South, es muy famoso, sino porque South es una marca de China también. Y puedes ver este equipo, un modem negro, este se puede integrar en nuestra Apache 3. Puedes ver las diferencias entre nosotros y ellos. Ellos se pone un GPS en bote y en nuestro no hay. Porque hemos integrado un modem de IMU y de GPS en nuestra Apache. Y pues solo usa un GPS para tierra, está bien, ya bastante. Pero para ellos tienes que usar una unidad de GPS. Una para, un GPS para tierra y el otro para dejar un bote. Si usa el nuestro, va a ahorrar el costo de un receptor. Y acá, presento, presento un video. Aunque en inglés, pero puede ver los videos. Mira, este es el nuevo Apache 3. Puedes tener algunas preguntas, como... ¿Qué te recomiendas de Apache 3? Mira, tiene un nuevo 4G wireless transmisión que hace posible que navegara en cualquier lugar en el mundo. Gracias a la alta capacidad de 4G network, esta operación es más fácil y más eficiente. ¿Por qué es el 4G network de 4G network? No preocupes. ¿Qué te recomiendas de Apache 3? ¿Qué te recomiendas de Apache 3? ¿Qué te recomiendas de Apache 3? En el mismo tiempo, se despegue todo el sistema local. ¿Qué es? ¿Qué te recomiendas? ¿Qué te recomiendas de Apache 3? La base es la base es la base de los 3G, que te recomiendas de base a 12G, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 los parámetros y ya puede usar el controlador el remoto de tron para controlar el agua 350 y la copia de datos pueden realizarse sin que la unidad esté encendida y en la memoria soporta 10 misiones de vuelo y hay tipos de que puede copiar los datos muy fácil con alta velocidad como este es nuestro software coble coble es el software que ofrecemos significa lo que ofrecemos es una solución completa no necesita comprar la parte de software realidad para tenía no necesitan comprar la parte el precio incluye todo incluye vital software batería y los accesos accesorios todos si quieren probar esta sociedad también podemos ofrecer corto tiempo la esta es la imagen que uno de los aplicaciones este es la inspección de electricidad y acá también voy a presentar un vídeo ah 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 ¡Gracias! 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 Ok, confío que vas a saber mucho de A450 y con tener con A450 y 50 pues ahora tenemos atacan a cama media y un modelo económico y puedes conocer más según lo que quieres por nuestra página web y para ver los proyectos suyos y elige con respondientes modelos. Acá son unas aplicaciones como infraestructura, como silva, recogida de activos. Recogida de activos es como inspección de electricidad y energía, recuperación de catástrofes, como si hay ignoración o desastre y puedes usar este para conocer las situaciones para apoyar en recuperar más rápido los pelos. Entonces, ya son todos los que quiero hablar hoy es como para topografía y 73 y PASI para topografía, Apache 3 para patimetría y A400 más PPFo para cartografía. No solo tenemos estas industrias, sino también hay muchas como a la fija, pero este es el siguiente webinar. Podéis dejar lo que quieren conocer más. Puedes preguntar a Cosora o local o desde nosotros ver la página web. Puedes conocer más informaciones y dejarme mensajes. Voy a organizar el próximo webinar para explicar y presentar más tecnologías y más productos como este drone. Se llama P330 Pro. Es una ala fija. Se puede volar por 150 minutos. Casi más de dos horas para los proyectos grandes. Y este es una tablet para los tíos que si quieren tomar puntos en silvas o en catástrofes para catástrofes como tomar puntos para los edificios o en bosques, los árboles, puede usar eso. Se puede en estación de referencia usar el modo de cost. Yo usa función de entry puede alcanzar 5 centímetros y al post procesamiento la precisión puede alcanzar 4 centímetros. Y el software también usa nuestro software. Se incluye todo. Y este tableta también hay en consola puedes probar. Y acá se llama C610. Es para máquina controlada. Máquina controlada. Principalmente usa en la minería. Y este sistema. Y este sistema autopiloto automático para la agricultura de presión. Puedes este es un pequeño tractor. Se instala un tractor para realizar el automático. Trabajar de tractor. Y más precisión. Pero son para el siguiente webinar. Puedes ver nuestra página web para conocer más y decir que si quieres conocer más, nos escribes y preguntar que solo no hay problema. Acá es los datos por todo el mundo. Ahora son todos y voy a ver si tenéis algunas dudas. ¡Wow! ¡Tran dos mensajes! Quisiera un señor de la I-50 y el I-73 son aceptos por el Instituto Geográfico Nacional de Perú. Esas preguntas hemos encontrado antes que puedes preguntar local en Perú porque no conozco más de política local en Perú, pero hemos encontrado eso antes sin problema. Y si quieres saber los detalles, puedes preguntar más, más claramente y será mejor. Bueno, señor, se pregunta que ¿cómo puede comprar los equipos en Perú? Es muy caro. Pero mejor comprar actual en Perú porque estamos en China, en Shanghái y no podemos ofrecer bastantes cosas. Solo podemos ofrecer equipos y hacer más presentaciones. Pero estás en Perú, si quieres obtener más soportes técnicos y hay capacitaciones, mejor comprar local en Perú. Y puedes decir que has participado en el webinar de hoy y sí, ellos pueden darte descuento. Él es el participante de hoy y es amigo de Olga. Un señor se llama Carlos Huertas, le pregunta que ¿cómo puedo adquirir la licencia de los tres meses del software de campo Lestas 7? Puedes instalar, puedes pedir el enlace de instalación de este software, de su contacto de Perú o de Cosola. Puedes pedir de los contactos actuales de Perú y ellos van a enviarte un enlace de este software de Lestas 7 y puedes instalar en su celular. Y en la parte de registrar, elige código temporal y ellos van a enviarte un correo. Puedes clic en su correo, puedes instalar un código temporal por tres meses. Un señor se llama Juan, dice que algún software adicional para el proceso posterior de la nube de puntos litera. Puedes usar nuestro correo, puedes usar nuestro correo para probar este y también podemos ofrecer código temporal. Un señor se llama Romulo Ramos, dice que la próxima versión del CXC software para la oficina también venga en español. Entiendo que para América Latina lo más importante es español, pero este software para post-procesamiento es muy profesional y estamos desarrollando en español. Porque necesitamos arreglando la traducción para ser más profesional y especificado para la topografía. Esto necesita un tiempo, pero estamos arreglados. Creo que el próximo año no hay problema. Un señor se llama Carlos Huertas, que actualmente en Colombia estos equipos están avalados por el Instituto Geográfico Agustín Codades, que la entidad regulado en temas catastrofales. Esto puedes preguntar a nuestro distribuidor de Colombia. Ellos saben perfectamente y exactamente. Pero también como en Perú, en Colombia también hacemos muy excelentes y en muchos buenos trabajos. Actualmente la nueva actualización de este lenta siete viene en español. Este amigo pienso que no usa, no busca más idiomas en el colector. Hace mucho tiempo que nuestro colector, el software lenta siete, ya soporta español. Puedes cambiar el idioma en español. Puedes cambiar el idioma en español, no le pertenece. gastar más tiempo gastar más sus tiempos puedes dejar sus mensajes acá y en las cuentas voy a hacer una una lista de cuentas y representa todas las respuestas y enviar a su correo porque al inicio que este webinar tienes que registrar y dejar el correo es para ahora que puedo enviar las preguntas y las dudas a su correo y pueden saber más exactamente ok también también podéis dejar mensajes que lo que quieres saber más el próximo webinar y así puedo preparar bien y explicar más cosas así por ejemplo si quieres saber más de apache 3 puedes dejar mensajes y apoyar